y y qué onda cómo están bienvenidos al curso de silent 1 yo soy y en este vídeo vamos a aprender cómo hacer sonidos de tipo hat de esta percusión que es bastante aguda tengo aquí silent ok ahí está el sonido predeterminado y vamos a comenzar con ruido blanco el ruido blanco es lo que casi siempre se utiliza para hacer los platillos porque es lo que contiene como que la mayor cantidad de armónicos en las frecuencias altas voy a bajar un poquito el volumen ok porque puede sonar un poco molesto y normalmente los platillos son algo así de este tipo es decir cortos percusivos muy bien vamos a hacer un sonido más o menos como tipo shaker voy a subir un poquito el ataque algo como eso ahora vamos a entrar aquí a la parte del filtro y voy a seleccionar un filtro paso banda y queremos que esto tenga un poquito de movimiento voy a subirle ligeramente la resonancia y ahora para mover este voy a utilizar aquí la envolvente 1 vamos a seleccionar cutoff a y le vamos a dar aquí un ligero movimiento con un poquito de de que hay algo como esto o también lo podemos hacer al revés ok algo así y también podemos adentrar aquí a la parte del ecualizador y darle un toquecito no de agudo ahí ustedes decidirán que qué tan agudo quieren tener ese shaker si quieren que suene estéreo vamos a ponerle aquí dos voces y ahí está suena como que un poco más estéreo y no sé tal vez quisieran que esto tenga algo de variación podemos hacer aquí un lfo luego nos vamos a el panorama vamos a poner el panorama de la vamos a ponerle un poquito de esto un raid un game y ahí está podemos escuchar que está cambiando entre el canal izquierdo y el canal derecho vamos a cargar otros islands lo voy a reiniciar ahí está y vamos a hacer ahora un platillo cerrado otra vez vamos a utilizar aquí el ruido blanco vamos a poner esto bastante cortito y pueden darse cuenta que ya desde ahí utilizando únicamente la envolvente parece bastante voy a subir aquí otra vez las voces muy bien y ahora vamos a hacer una envolvente aquí voy a utilizar diferentes filtros vamos a ver con cuál suena mejor vamos a empezar por el filtro de ahí está el de paso banda y vamos a hacer un movimiento más o menos como este con este envolvente para el cutoff de la algo como eso le voy a poner un poco distorsión ok y ahora voy a recuperar algo de volumen también incluso podríamos tratar de está un toque de distorsión y listo esto puede funcionar como un platillo cerrado entonces ya tenemos el shaker y el patillo cerrado otra vez vamos a seleccionar aquí el ruido blanco esta vez la caída tiene que ser ligeramente más larga pero vamos a quitarle un toque de ataque algo como esto vamos a seleccionar aquí también el filtro paso banda de hecho yo creo que también funcionaría hay con dos voces estoy subiendo un poquito la distorsión vamos a hacer otra vez la envolvente para el cutoff de la y vamos a hacer algo más o menos como esto ok está moviéndose ligeramente el filtro vamos a probar con diferentes resonancias más o menos por ahí probemos ahora con un filtro paso alto ok como que no me gusta lo voy a regresar al filtro paso banda más o menos ahí y le podemos dar un toque metálico también con el phaser aquí el problema es que el phaser no debería de moverse así que vamos a tratar de que el lf rate que ve completamente hasta abajo y el gain también y con este vamos a remarcar algunas de las frecuencias voy a bajar el spread y con este ya podemos seleccionar alrededor de qué frecuencia vamos a estar remarcando ok así ya le estamos dando como que un toquecito más metálico vamos a intentar hacer un crash voy a volver a clonar este silent lo vamos a reiniciar control j y listo vamos a seleccionar otra vez ruido blanco aquí el crash normalmente es un sonido que tarda mucho en desaparecer así que vamos a poner un decay más o menos largo yo creo que eso puede funcionar vamos a seleccionar aquí también está el filtro paso banda ok y queremos que haga un ligero movimiento voy a ponerle aquí el cutoff otra vez a esta envolvente vamos a poner una caída más o menos larga pero poquita envolvente ok ahora vamos a seleccionar dos voces aquí nada más para darle algo estéreo más o menos ahí vamos a probar con otra vez el phaser para darle el toquecito metálico bajando el lfo rate lfo gain voy a subir el feedback ok ahí le estoy dando ligero movimiento vamos a cambiar el spread y bueno estos ya son toquecitos ligeros y podemos darle también si quieren un toquecito de reverberación como para que tarde más esto en caer ok eso más o menos puede funcionar como un crash con eso cubrimos las percusiones básicas kick clap snare hats y ahora vamos a ver el siguiente episodio como hacer bajos diferentes tipos de bajo por eso suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se lo vayan a perder porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos si quieren que mezclo masterice alguna de sus canciones se pueden poner en contacto conmigo con las redes sociales que están aquí abajo en la descripción o también pueden visitar mi página oficial allbytemusic.com para que puedan ver todos los servicios la información samples presets plantillas y mucho más eso sería todo por este vídeo y nos vemos en la próxima y